¿Qué es el proyecto de mentoría? En vuestra piel, ¿no? Al final es sentirse bien. ¿Os habéis sentido bien? ¿Sí? ¿Cómo habéis vivido este año? Bien. Hemos concluido el objetivo, ¿verdad? Bueno, pues como sabéis esto, ¿no? Los protagonistas al final sois vosotras y vosotros. ¡Gracias! Es una de las profesoras que ha estado desde el inicio del proyecto que ha traído en un proyecto. ¡Gracias! 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 Estamos muy contentos de colaborar con él y que no tenemos ninguna duda de que vamos a seguir en esa línea. Por lo tanto... Para tener proyectos como el de mentoría es el apoyo institucional. En este caso tenemos a Ernesto Zain, que es del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco es una de las instituciones que siempre ha apoyado este proyecto. El proyecto, lo decía Doni, ¿no? Yo creo que es un proyecto en el que todos ganamos. Los mentores, bueno, por mí queda ser muy claro y muy sincero. Bueno, yo creo que hemos visto todos que él a nivel personal es una experiencia que le ha marcado probablemente y que va a llevar dentro mucho tiempo. Recordaros que, como nos acaban de contar, todo esto que habéis vivido todo este año, todas esas vivencias, esas emociones que habéis compartido, las vais a guardar en una cajita para siempre, ¿vale? Y que hoy estamos aquí celebrando que algo... Bueno, este proyecto se acaba, pero todo eso no se acaba, se queda en esa cajita y hay que quererlo y guardarlo siempre, ¿vale? Solamente recordaros eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.